¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y quisiera pedirle que por favor nos acompañen para ver esta cápsula que Jorge González ha preparado con el tema de esta noche, que tiene que ver con la legalidad. Juicios orales. ¿Qué es un juicio oral? Mucho se ha hablado de este nuevo procedimiento o modalidad para impartir justicia. Pero a ciencia cierta, la sociedad desconoce qué es y cómo funciona. Los expertos aseguran que en los juicios orales intervienen dos autoridades. Una que se encarga de resolver en forma inmediata la aceptación o rechazo de la procedencia del asunto, así como las medidas para proteger los derechos de las víctimas y de los acusados, denominando juez de control o juez de garantías. Y otra autoridad que se encarga de erradicar de inmediato el asunto, le asigna un número de expediente, notifica a las partes, cita a las partes para celebrar la audiencia, la cual se llevará a cabo en forma oral. En ella, se hacen las declaraciones de los testigos, del inculpado, y se desahogan las pruebas. Por último, el juzgador delibera y redacta la sentencia que declara la inocencia o culpabilidad del acusado, donde si resulta culpable, también señalará la pena consecuente. A esta autoridad se le nombra juez del juicio oral. En México, los juicios orales surgieron, se dice, de la necesidad de modernizar el sistema de justicia penal, encaminado a lograr un marco que garantice justicia pronta y eficaz, para así obtener procesos ágiles, sencillos y confiables. Desde siempre, una demanda de la sociedad ha sido el contar con una justicia pronta y expedita. ¿Son los juicios orales una respuesta a esta sentida demanda de la sociedad? En este fuego cruzado, vamos a tratar de dilucidar si el nuevo sistema de justicia penal funciona y se adapta a la idiosincrasia de los mexicanos, o es una mala copia de otros países. ¿Qué gana la sociedad mexicana con el nuevo sistema penal? ¿Qué garantía tienen los acusados y cómo se protege a las presuntas víctimas? ¿El sistema de juicios orales elimina viejos vicios en la impartición de justicia? ¿Hace más ágil el proceso para que la justicia sea una realidad? ¿No se presta a cochupos la oralidad en la justicia? ¿Tomando en cuenta que las exposiciones verbales serán importantes en el nuevo sistema de justicia, ¿será que el que tiene más saliva traga más pinole? Pero el verdadero juicio, el imparcial y sin manipulación, es el de usted. Para quienes nos hacen favor de vernos allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona, en Quintana Roo, permítanme presentarle a nuestro panel de esta noche. Está con nosotros el licenciado Javier Cadena, Él fue subdirector de consignación y trámite en la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte. Tiene un diplomado en Derecho, Procedimiento Penal Acusatorio y técnicas de licitación oral. ¿Cómo le va, don Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Encantado de estar colaborando aquí en este espacio. Gracias. También está el doctor Miguel Ángel Pech. Usted ya lo conoce, le ha estado aquí en varias ocasiones asesorándonos en todos estos renglones de justicia. También fue subprocurador y actualmente es el coordinador de la carrera de Derecho y Criminalística en la Universidad de La Salle. Bienvenido. Gracias, Lidia. Muy buenas noches para todos. Sí, muchísimas gracias por ayudarnos a coordinar este panel. Con mucho gusto. Muchas, muchas gracias. Está también el ingeniero Pedro González Magaña. Él es director del Centro Evaluador y Capacitación de Competencias Laborales. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días. Muy bien, gracias. Y es un placer estar aquí con ustedes para apoyar todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, este licenciado Alberto Bermejo, ¿así se pronuncia? Bermejo, Alberto Bermejo. Ah, es que les faltó aquí. Me pusieron Bermejo. Y como siempre hay apellidos raros. Lo mejor de todo es que solamente me preguntaste. Normalmente en la escuela decían de otra manera. ¿Ah, sí? ¿Cómo te decían? Sí, la gente es muy traviesa. Conejo. No me digas. ¿Y lo de Conejo era por el apellido seguro? ¿O porque era semejante, ratota? Juega usted con la fonética y llegará a la conclusión. Ah, bueno. Él es abogado litigante. Y la maestra, Rosa María Márquez, presidenta de la Red por los Derechos Humanos Asociación Civil. ¿Cómo le va? Gracias, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Pues qué bueno que vino, porque si no, maestra, yo me iba a quedar aquí de bendita entre los señores, ¿verdad? Entre tantos señores. Iba a ser al revés. Y sí se ven señores, ¿eh? No se ve así como que me fuera yo a encontrar alguna amiguita. Sí, verdad. No, no se ve. Bueno, pues, últimamente tenemos los ciudadanos muchísimas interrogantes en torno a la aplicación de las leyes. No una ni dos. De repente, bueno, pues resulta que la señora Gordillo, que ya tiene edad, para salir de, para tener un arresto o una prisión domiciliaria, se la niegan. Pero a este señor, al socio de Caro Quintero, sí le permiten salir. Él sí ya tiene la edad. Entonces, es como un narcotraficante. Y por el otro lado, bueno, quien todavía ni siquiera ha sido sentenciada. Y uno sí tiene derecho y el otro no. Bueno, aquí en Quintana Roo nos encontramos también con un cúmulo de absurdos, con cárceles llenas de gente que no se le sentencia, no se le sigue el juicio en el tiempo debido. Y todo esto, ¿a qué nos lleva, licenciado? Pues, a una situación, por desgracia, donde la seguridad y la violación de derechos humanos es reiterada. Máxime, ante ocho meses, quince días, de que próximamente estemos en aplicación en toda la República, de un nuevo sistema de justicia, este acusatorio, que comúnmente lo vamos a llamar como oral, pero que también tiene mucho de qué analizarse, sobre todo porque estamos ya en una etapa de ejecución. Próximamente Benito Juárez lo va a aplicar a partir del 30 de abril. Y, pues, no vemos claramente aunado a los temas que ya mencionaste, como las cárceles saturadas, porque no hay programas de reinserción social como deberían de ser. Y, atascos, creo que es la palabra menos vulgar, más suave, en los juzgados. Y, sobre todo, una no participación de la autoridad. Queremos decir que para este programa se hicieron las gestiones, las invitaciones, se corrieron las invitaciones formalmente, y no quiso nadie en el Poder Judicial del Estado dar la cara. Entonces, no sabemos realmente ante qué estamos. Sí sabemos lo que sentimos, no solamente el abogado, postulante, el investigador, sino también cualquiera de los ciudadanos en la calle y en nuestros hogares. Bueno, me decían que dentro de los avances que tiene el sistema penal acusatorio es que cualquier persona podría defenderse por sí misma, sin necesidad de tener un abogado. Que, bueno, frente a todo esto se están tejiendo una serie de leyendas urbanas que a mí sí me gustaría que empezáramos a seccionar, ¿no? Una, ¿qué delitos son los que pueden juzgarse por esta vía? Ningún delito puede ser juzgado careciendo de abogado defensor. Es falso que un ciudadano pueda defenderse por sí mismo, porque precisamente una característica del proceso penal es que debe de existir el debido proceso de defensa y el perito que corresponde brindar la asesoría correspondiente es precisamente un abogado. El particular que pretenda conocer incluso de derecho, incluso siendo abogado, es decir, se defiende por sí mismo, no puede desarrollar esta práctica precisamente porque la Constitución impone la necesidad de que esté asistido por un abogado. Si carece de ello, no existe proceso y si llegasen a realizarlo, sería nulo absolutamente todo el juicio. ¿Cuáles son los delitos que se encaminan hacia el juicio? Es muy interesante esto. El juicio oral abarca a todos los tipos penales, todos los delitos que estén en el Código Penal de cada entidad federativa. En el caso de Quintana Roo, el Código Penal, si se sigue el procedimiento de investigación, se integra a una carpeta de investigación, ya no se va a llamar a averiguación previa, sino la carpeta de investigación, se le hace el conocimiento al juez e inicia el proceso, este sistema es para todos los delitos. Hay diferentes etapas en donde puede haber conciliaciones, puede haber arreglos, puede haber formas de solucionar la controversia, por ejemplo, en casos de delitos menores, como pudieran ser daños. Pero delitos graves, como puede ser un homicidio, un robo, algunos delitos sexuales, la violación, por ejemplo, estos directamente van a tener prisión preventiva. Pero, en general, todo el catálogo de conductas señaladas como delito en el Código Penal, en el caso de nosotros de Quintana Roo, están abarcados para este sistema penal. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el nuevo código común para toda la República, es el que lleva a cabo el procedimiento de este nuevo sistema penal acusatorio. Con esas etapas, ¿qué refiero? Que pueden ser resueltas las conductas, los delitos, en diferentes etapas, de acuerdo a la gravedad y a cómo las partes se pongan de acuerdo. Hay algunos en donde no, homicidios, violaciones, esos no. Pero daños, por ejemplo, algunas lesiones, tal vez sí. Yo, durante mucho tiempo, cuando se habló de la instalación de este sistema, escuché a abogados, algunos de los que se dicen con prestigio, y decían que eso era imposible, porque no podía ser juez y parte el juez. Tendríamos que contar con un tribunal, como sucede en el caso de los Estados Unidos. En fin, tener esta otra visión, porque era totalmente incorrecto el proceder, como se está haciendo ahora. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Qué pasa? Pueden hablar, ¿eh? En cualquier momento. Ante todo, quisiera hacer mencionar algo, antes de continuar con esta respuesta. Yo tuve un caso en el 2007, donde yo asistí en la junta tripartita, y me permitieron a mí, como ingeniero, ver el caso de una persona que nos estaba demandando a la empresa. Entonces, yo como persona, me autorizaron. Entonces, hubo ahí un problema en cuanto a ellos, que no estaba determinado el procedimiento, porque yo no lo conocía, más sin embargo, sí me dejaron apoyar a la empresa, porque tengo poder, poder legal. Más sin embargo, en el momento que la contraparte empieza a dar los apoyos para el cliente, el otro abogado sí dio todo. Cuando a mí me toca, yo no sabía cuál era el procedimiento. Entonces, la persona que está escribiendo, toma todos los datos, pide, pide, pide. O sea, dicen cosas, pero nunca dice, deme esto, deme tal documento. Jamás le di un expediente, porque nunca me dio nada. Yo aquí me quedé con todo. Y el último dice, usted, como no entregó ningún expediente de nada, su caso está perdido. Pero es materia laboral. La materia laboral. Entonces, me dicen, perdón, díganme, ¿en qué momento me lo pidió? Es que usted debe de saberlo. Es por eso que se requiere la presencia de un abogado. Es correcto. Sí. Pero la autoridad me permitió a mí hacerlo. ¿Y eso está mal? Está mal. Bueno, no es que esté mal, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un sentido técnico que necesitamos respetar, máxime. Ahora, que incluso la propia Constitución te dice, el comportamiento es con base a estos principios. Acaban de señalar, Alberto, esta contradicción. La contradicción es entre el Ministerio Público, próximo fiscal y el defensor. Si el defensor no está ahí para hacer esa, para contradecir a través de la prueba, no se están cumpliendo los principios de este nuevo proceso. Hablabas hace un momento de, Javier nos refirió a la necesidad de ir resolviendo por etapas. Ese es uno de los grandes cambios que todavía la gente no entiende. Bueno, primero yo preguntaba, ¿es bueno, es válido esto tal y como está conformado? ¿Tendría que existir en verdad un tribunal? En la teoría, perdón, en la teoría es factible las bondades que van. No te podemos decir ahorita en Quintana Roo, salvo la zona sur, que gradualmente desde el año pasado, desde junio del año pasado, posteriormente otros municipios, lo que va a suceder o a acontecer hasta el 30 de enero del 2016, que Solidaridad y Tulu van a entrar. Y nosotros, junto con Isla Mujeres, somos los dos últimos municipios que el 30 de abril del 2016, claro, a unos meses de iniciar el fin del proceso en toda la República, el primer accidente, el primer delito que se cometa amaneciendo el día 30 de abril del 2016 en Benito Juárez y Isla Mujeres, ya va a ser a través de una carpeta de investigación, que es una primera etapa de este procedimiento. Son etapas. En esa etapa va a aparecer alguien que vamos a llamar, ya definido, juez de control. En otros países, juez de garantías. Es un juez de control a través de la actuación del Ministerio Público para darle legalidad a esos actos. ¿El Ministerio Público se va a seguir llamando Ministerio Público? Sí, sí. Sí, porque bueno... Nada más, Miguel, una puntualización. En relación a la pregunta de línea, de línea, perdón. Ella expuso que un abogado había dicho que con el sistema oral actual el juez se volvía unipersonal, un poder único. No es así. Está totalmente equivocado. El juez va a continuar con una función de árbitro. Y en su oportunidad, valorar las pruebas que presenten las partes representadas por el Ministerio Público que acusa y la defensa que... ¿Pero también va a sentenciar? Sí, va a sentenciar. Pero aquí hay una situación de características del proceso. Van a haber distintos jueces. El juez de control que establecerá en todo caso la pertinencia o la ilegalidad de una detención para tratándose de personas detenidas en flagrancia de un delito... O una vinculación al proceso. O una vinculación al proceso. El juez, obviamente, de oralidad, que establecerá en todo caso el desarrollo. El juez de instrucción, el juez de sentencia, que es el juez de oralidad. Te va a decir, entonces, ¿en qué momento te dicta la sentencia? Entonces, no estamos hablando de que un solo juez realiza todo el proceso como en la actualidad. Como en la actualidad. Sí. Tres fases principales. Algo que me gustaría mencionar, Lilia, porque es como fundamental para la sociedad. Esta pregunta tuya de si es bueno o es malo, como ves aquí, la parte técnica tienen el conocimiento, pero la sociedad no. El primero de abril, el 30 de abril del año tal, el primer delito que se cometa va a ser en una carpeta de instrucción y todo ese tipo de partes técnicas que la ciudadanía no sabemos, que no conocemos. Ya se ha mencionado aquí que una persona que puede representarte, tal vez, perdón por la expresión, pero tal vez patine y finalmente no defienda tu derecho, tu derecho a ser defendido. Entonces, en este orden de ideas, puede ser positivo en un cierto sentido. Hoy, como lo estamos viendo, defensores y defensoras de derechos humanos y población en general, es que nos falta información. Nos falta información para saber cómo va a ser ahora el procedimiento. Por otro lado, nos falta información para saber quién verdaderamente va a poder defender. Y nos falta información para saber si el Tribunal Superior de Justicia tiene los suficientes defensores de oficio, porque hoy la Constitución señala que tengo que tener un abogado y si yo, que no tengo ingresos suficientes para pagar un abogado privado, si yo seré defendida por parte del propio tribunal a través de un defensor de oficio, que hoy, efectivamente, que sería un defensor público, que hoy, a todas luces, y como inicias el programa, tenemos cárceles con hacinamiento y gente en un proceso hace tres, cuatro años. Entonces... Sí, porque no funciona la defensoría pública. Esa es la verdad. Entonces, este círculo que puede ser virtuoso, hoy, para la ciudadanía, es una nebulosa en donde no sabemos muchas cosas y donde tendremos que estar preparados. Bueno, tampoco la sabemos ahora, eh, maestra, porque ahora lo único que sabemos es que con dinero baila el perro. Efectivamente. Y entonces la gente pensará que va a bailar igual, no más que en lugar de un juez ahora te vas a tener que pasar. No, y van a ser diferentes secciones y nunca un juez que haya sido de control va a ser de oralidad y así. Nunca. O sea, se supone que son las bondades, pero estamos hablando de bondades. No podemos, con una asertividad, decir algo que todavía no está aplicándose. Además, son los mismos jueces que tenemos ahora. No. No. ¿Algunos llegan nuevos? No, no. Bueno, porque lo que habría que ver es el nivel de ética personal de cada uno de ellos. Porque de otra manera, te digo, en lugar de uno, van a ser tres. O sea, no va a haber dinero que te alcance. Sí. Es un problema real. Mira, y en relación a las expectativas que se genera a partir del anuncio de la oralidad de los juicios, pues obviamente todos pensamos que en muy breve tiempo podremos obtener una resolución que sea justa. Bueno, tomando el caso de Yucatán, que es el ejemplo más cercano. Es correcto. Se quejan los abogados de la mayor tardanza ahora con los juicios orales que en los sistemas tradicionales. Por darte un número. Se refieren 56 mil carpetas de investigación aperturadas en Yucatán desde el inicio del proceso oral y ahora con sentencia firme no más de 20. ¿En cuántos años? No, hombre, qué barbaridad. Quiero decirte un ejemplo. Estamos hablando de los vecinos que llevan en el sureste el mayor adelante en relación a la aplicación de este sistema. Nosotros que vamos a comenzar, por lo menos en la zona norte, pues con la cantidad de gente que tenemos aquí, no quiero ver qué va a ocurrir. Y sobre todo que el Poder Judicial y la Procuraduría iniciaron muy tarde la capacitación a sus funcionarios y que los abogados particulares hemos hecho también lo mismo, salvo muy contadas excepciones, que comenzaron a prepararse desde que se dio inicio a este sistema. Entonces, esto va a generar una menor impartición a la justicia. Y si adicionalmente consideras que el personal que, por ejemplo, trabaja para la Procuraduría, carece de especialización, que no tienen el suficiente conocimiento jurídico, no quiero ver cómo van a venir el tema de procesar a una persona que sea culpable y salga libre por defectos de abrigación previa como tradicionalmente ocurre. Entonces, si no tenemos un proceso ágil y si además no se imparte justicia, la legalidad será eso, solo eso, legalidad, pero sin justicia. Y es algo que debemos tener en cuenta todos. Bueno, antes de irnos al corte, que bueno que lo menciona, porque les decía yo que esta noche íbamos a hablar de legalidad, porque hablar de impartición de justicia es casi imposible. Así es. Vámonos al corte. Enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! ¡Gracias! 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 Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Y bien, ya estamos aquí de regreso, pero nos otra vez vamos para atrás, ¿no? Yo cometo un delito y, a ver, primer juez, primera etapa, ¿no? Se pueden interrumpir, pero estábamos en la primera etapa. Yo quiero hacer antes una puntualización, antes del juez y el procedimiento. La primera persona que va a llegar a la escena del delito, del crimen, del choque, del esto, es el policía municipal. Es la persona que va a resguardar si en ese choque hubo una persona… Bueno, seguridad pública normalmente son los primeros en apersonarse, ¿verdad? Exacto. Y ahí tenemos una firme sospecha de que no tenemos una preparación muy comprometida. No, no tenemos ninguna. Nuestros matutes no tienen nada. ¿Para qué vamos a hacer tan… No es presunción. Esa… no, no, no es una sospecha, es una certeza. Perfecto. Entonces, yo sí quisiera hacer esta puntualización porque finalmente estos documentos técnicos van a iniciar desde ahí. Qué triste, ¿verdad? Porque este policía no tiene capacitación para resguardar a fin de que se lleve a cabo una investigación seria, pero tampoco hay investigadores. En ese sentido, quisiera yo hacer un panorama del interés y del compromiso social que debe tener como regla principal de conducta el gobierno. ¿Y a qué me refiero? Estatal, municipal, obviamente el federal. Con los recursos y con la intención de atender a la ciudadanía. Y un punto es ese. ¿Cómo capacito a mis cuerpos de seguridad? Después de eso, siguen los que van a ser investigadores, que son los policías ministeriales, que son los que van a tener supuestamente una mayor preparación para saber, como círculos concéntricos, llegar a los puntos principales de la escena del crimen y de ahí concéntricamente ir limitando la acción de las demás personas. ¿Y esto por especialidades? Pues sí. Porque unos deben ser los abusos sexuales, otros tendrán que ser los homicidios, otros, digo, o todólogos. Conocimientos de criminalística, empezando por ahí. Llegarán los agentes del Ministerio Público y empezarán a recabar. Y todo esto lleva un hilo conductor que se llama cadena de custodia. Es decir, si encuentro ojivas, si hubo balazos, si hubo armas blancas, si hubo algún, todo ese tipo de evidencias, se tienen que preservar, recolectar y almacenar adecuadamente, hacer un embalaje técnico. Todo esto es una buena intención. ¿Por qué hablo yo? Del compromiso social del gobierno. Porque si esto no sucede, quien pueda llegar a ser responsable de alguna conducta delictiva, va a estar libre. Porque parte fundamental de la evidencia que se le va a presentar al juez en un juicio ya oral con tres jueces, si no está bien presentado, el abogado defensor de ahí va a tomar y los va a sacar. Entonces, esa es una gran circunstancia y yo voy a esto. No se ve que se tenga ese compromiso de hacer real y firmemente, porque en el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, los mismos que están atendiendo los cinco mil y tantos expedientes vivos en trámite, aparentemente van a ser los mismos abogados que se van a presentar al juez de garantía para tratar de justificar una detención en flagrancia. ¿Cómo le van a hacer? Pero ya tienen maestrías, pero ya tienen cursos, pero tienen todo el trabajo del mundo y dicho sea de paso también, todas las costumbres que existen en este tipo de lugares. Entonces, es muy difícil. Y a ver, lo vemos como algo que, bueno, estaban hablando de una balacera, están hablando de apuñalas. No, esto tiene que ver hasta con el robo de casa habitación. Porque vemos cómo llega el policía, ¡ay, señorito, mire lo que le rompieron! Y empieza a agarrar. Lo que quedó, lo que quedó, ¿verdad? Y luego llegan cuatro o cinco judiciales y entonces uno se pega contra la pared y dice, híjole, lo que no se llevaron aquellos se lo van a llevar estos. Entonces, no hay... Es la preservación de la escena. Sí, o sea, esto lo vemos en el robo de habitación. Hay otros delitos más graves, como el que acabo usted de mencionar, o una violación, pero simplemente en el coche, los choques. Bueno, la mayoría se baja y procura que nadie se acerque, aunque seas el culpable, ¿no? Para que no te vaya a ir tan mal. Entonces, me parece que eso también tendríamos ya que... Un poco hasta uno mismo, con esta información que ustedes están dando y que vamos a seguir dando aquí, es decirle al policía no se acerque. Espérese tantito. Que sepa preservar la escena. Y cuando llegue el otro, no toque. No, porque, bueno, mientras los capacitan o no, pues empezar uno a autodefenderse, ¿no? Cuando vengan los servicios periciales a hacerlo pertinente. Sí, porque empiezan a levantar la basura y, bueno, ahí hay evidencias, ¿no? Vamos a traer nuestra cinta amarilla y nosotros la liberamos para que... Sí, hablamos de compromisos. Que fue algo que no hicieron los papás de los de Ayotzinapa. Por eso hoy me da mucha risa cuando la señora Televisa dice que va a reiniciar las investigaciones. ¿De dónde? ¿En dónde? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Si ya pisaron todos mis compañeros periodistas, este... ¿El homicidio de Luis Donaldo Colosio o no? A la semana ya había un monumento ahí y ya no había escena. Claro. Ya hacen hablar videos. No, no, no. Ya hacen hablar videos. Qué montaje tan brudo, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos hablando de responsabilidades y de compromisos. Cuando apenas el lunes el secretario de Gobernación a nivel nacional inauguró los cursos para los policías. Imagínate a cuántos meses de iniciar a nivel federal. Si a nivel local los estados están atrasados, y hay estados que están peores, hay que aclararlo, a nivel federal están peores. En serio, están peores. No tomaron en cuenta muchas cosas. Ya no estamos en la etapa de que la CETEC, la Secretaría Técnica Implementada con María de los Ángeles Frobo, de estar... La CETEC se echó en encuestas certificar a los operadores del sistema. Policías, peritos, jueces, secretarios, policías, custodios, y hasta ahí. Oiga, y los abogados, no es mi responsabilidad capacitar abogados. A los defensores del público, sí, pero abogados, no. Universidades, ese es papel de ustedes. Ustedes pueden capacitar. El problema es, y yo divido siempre en dos grupos, aquellos abogados que estudiamos bajo un sistema, y aprendimos y aplicamos un sistema, y que ahora, a fuerza, tienes que aprender un nuevo sistema. Y unos jóvenes sedientos de conocimientos, que están viendo que esta va a ser una área de oportunidad, y tratan de incluirse en todo tipo de capacitación. Sin embargo, la realidad es que no quiere la gente capacitarse como debe de ser. Ellos son egresados de un sistema de capacitación, de estrategias de litigación, que es también una necesidad. No son improvisados, ellos tienen ya el conocimiento para lo que van a defender en su momento oportuno. Si no hay esa capacitación, decías que se puede defender solo o no. Lo que tiene que hacer el juez de este sistema es suspender esa audiencia, buscar la lista de defensores públicos y decirle, ese que está ahí, está barato, te cuesta caro, pero no te sirve. Vamos a suspender la audiencia y todo lo que se actuó queda nulo hasta que se nombre uno con conocimiento de estos casos. ¿Y mientras estás tras las rejas? Dependiendo del tipo, que ahora los nuevos delitos, una vez que entre en función, va a desaparecer el término grave y solamente de aquella persecución oficiosa que marque la Constitución, contados con los dedos quizás de una mano, son los únicos delitos que van a seguir en una prisión preventiva oficiosa. Los demás se tienen que llevar, con base al principio de presunción de inocencia, fuera de. Esas son las intenciones. Para ello, insisto, los abogados de la vieja guardia o de la nueva requerirán capacitación y lo mejor, pues es ir con quienes imparten la capacitación porque el Estado, ciertamente el tribunal ahorita parece secreto, ¿verdad? Nada más con mensajes. Tenemos cursos, tenemos cursos mañana. No se lo digas a nadie. Así, el tribunal abrió una serie de cursos, pero que esos cursos no llegan al grueso de la población. Cierto, una capacitación cuesta, pero hay programas, debieron de haberse implementados, si los hay, para capacitar a todos los demás. Aquí, pues, Pedro nos podría ampliar la necesidad de esa capacitación. Yo voy a interrumpir un poquito antes de que Pedro explique la parte de la capacitación y certificación. En este orden de ideas, el doctor Peche está mencionando esto de la nueva guardia y los nuevos estudiantes. Sin embargo, de nuevo, la sociedad civil estamos un poco consternadas por estas otras escuelas o universidades en donde nos parece que al vapor salen personas con una licenciatura en Derecho y que les falta la formación para poder tener una representación, para que yo, población, tenga una representación social. Efectivamente, lo importante es tener, porque lamentablemente la CETEC solamente se fue a certificar a la función pública y no a los otros abogados, al litigante privado, en donde efectivamente esto que menciona el licenciado, el doctor Peche, es el juez tendría que decir así, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer en virtud de que, bueno, no sabemos hasta qué punto. Lo tiene que hacer. ¿Lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer y en este orden de ideas es en donde entra ya el aspecto de la certificación, porque una cosa es capacitación. Sí, pero por desgracia, maestra, ese es un mal que existe en nuestro país, en todas las profesiones. Lo encontramos en el de los abogados, como ahora lo menciona, pero es muchísimo más grave cuando sucede con los cirujanos. No, sí, totalmente de acuerdo. La inquietud que teníamos al respecto de legalidad y justicia que planteabas en una parte del inicio de las intervenciones es, a mi punto de vista, muchísimo más grave que aquello de estar o no capacitados en una técnica de litigación. Estamos hablando de que estructuralmente el Estado mexicano no educa a la población porque de esa manera genera un control político. Uno. Dos. No hay educación pública porque se ha adelgazado el Estado en la obligación de canalizar el Producto Interno Bruto, al cual está obligado por lo menos en el 6 al 8% del gran total y no destina ni el uno. De manera que tenemos una situación en donde la educación pública se ha ido eliminando y se han creado, obviamente se ha canalizado la educación a instituciones privadas que nacen al vapor, mal educan y han desplegado una cantidad enorme de profesionistas sin la suficiente preparación académica con consecuencias graves a la sociedad. Entonces, mantenemos un pueblo sin conocimiento debido, adelgazan a las instituciones públicas en beneficio de algunos particulares y tenemos entonces un conflicto estructural. Por otro lado, en relación a legalidad, no implica que esto genere justicia porque hay leyes que son anticonstitucionales, que son antidemocráticas, que se aplican y te darán un resultado, pero no significa que sean justas. Así es. Y además, con el tema de las cárceles que comentabas, es una consecuencia de la crisis económica, se ha criminalizado a la pobreza, la cárcel está llena de pobres, no precisamente de delincuentes. Y esta es una situación estructural de un sistema económico y político. Así que nuestro papel como defensores de derechos humanos, como abogados, como capacitadores, implica no solo conocimiento jurídico, sino buscar justicia en el desarrollo de nuestra actividad profesional y cotidiana, diaria, y además ayudar a educar a la población, porque el Estado abandonó esta obligación. Pues me da muchísimo gusto que lo diga porque en muchas ocasiones recibo críticas con relación a la pobreza en las cárceles, con relación a cómo se ha ya señalado, ya es un delincuente el que se roba un pan, ya es un delincuente el que no pudo pagarle al banco la mensualidad que le correspondía, ya te quedas sin el patrimonio de toda tu familia por una mala operación que hagas y entonces embarga en la casa, se te queda todo aquello que no era embargable, que era producto del patrimonio, que no te llevaba ante un ministerio público, hoy está. ¿Cómo? Y avalado por la Corte. Sí, además, lamentablemente. Bueno, porque tenía la Corte un presidente que no le daba ni siquiera de comer a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos esperar más? O tenemos a un Medina Mora como ministro, o ahora ya a Cervantes, o bueno, pues, así como. Le quitamos la palabra. Sí, sí, ya. Nos vamos a desviar. En esa gran búsqueda del bienhacer, precisamente, que tanto nos peleamos a diario, de que requerimos de algún servicio, inclusive de alguien, ya sea comprar un servicio, y el no tener esa certeza de que las cosas que nos van a hacer, de lo que la persona dice que sabe hacer y que lo va a hacer, precisamente, esa gran búsqueda es la certificación. Todos los países desarrollados se mueven bajo este esquema. La única forma de dar certeza de lo que decimos que sabemos hacer es a través de la certificación. Entonces, todos los sistemas de calidad a nivel internacional se mueven bajo este esquema. Y nosotros estamos escalando muy poco esta plataforma de la certificación. Además, una gran ventaja de esta certificación, que es en sistemas de calidad, en ISO, donde están ya siendo aceptadas todas las certificaciones que se generaron en cada país donde se manejen los sistemas de calidad, son aceptadas en los diferentes países que estén. Por ejemplo, un abogado ahorita, aquí los presentes están ya certificados en esta norma de fincas y habilidades en cuisos orales. Ellos tienen cavidad en cualquier otro país que se maneja a través de ISO. Puede ir a Estados Unidos, a España, en fin, a varios lugares y con su certificado ya tienen aceptación total y no hace un título con esa facilidad. Entonces, por consiguiente, esta apertura tiene que ser ya. O sea, quitar esta venda del sistema donde inclusive hay dineros que están, son programas que ya están destinados para varias cosas para hacer y que simplemente es buscar ese canal que es bastante laborioso, la verdad, no ponen sistemas ligeros, son estorbantes en lugar de agilizar las cosas para llegar a obtener esos recursos que nos permitirían tener gente más certificada y que nos den esa búsqueda de la transparencia y veracidad que queremos. Ya estamos cansados de que alguien que contratemos no cumpla con lo que dice que sabe hacer. Sí, por tantas universidades, patito, ¿verdad? salen comaladas completas de abogados, comaladas. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Mare Publicidad. ¡Gracias! 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 Pero sobre todo la certeza de que quienes lo vayan a representar realmente van a hacer un papel adecuado. Rosa María, esto nos ayudaría un poco a destensarnos, a pensar, bueno, primero que nada, enséñame tu certificación como abogado, defensor de… como abogado, ¿no? Como abogado. Sí, efectivamente. Sí, privado o público. Sí, sí, claro. Cualquiera de los dos. Que seas licenciado en derecho. Cualquiera de los dos. Enséñamelo. No, porque me puede enseñar su cédula y es de la universidad, Patito. No, enséñame tu certificación. Sí, el esfuerzo que está haciendo… Porque a lo mejor estudié en una universidad, Patito, pero es bueno… Es el mismo color, apenas que acaban de cambiar. Pero es bueno, o sea, sí se aprendió las leyes y entiendes y todo. El esfuerzo que se está haciendo de certificación es lo que avala que efectivamente tienes las capacidades para poder desempeñarte profesionalmente. Porque, aparte, la capacitación no es nada más en el aspecto jurídico, es en otros campos. Bueno, esto está muy bueno. Pero en este particular… Pero, ¿y cuándo les pedimos una certificación de capacitación o de ética profesional a los jueces? ¿Cuándo se las vamos a pedir? Es que esta norma es para todos. Tendría que ser para todos, pero yo no creo que los jueces van y se certifican, ¿eh? Como sociedad la debemos de pedir. Lamentablemente… Porque no, tendría que ser… O sea, no la meterme, pero lo corrijo. Tenemos que hacerlo porque, lamentablemente, si tomamos en cuenta el número de amparos por violaciones a garantías del proceso y derechos humanos cometidos por los jueces de primera instancia es espantoso. Enorme. Los tribunales de amparo viven saturados por las violaciones cometidas por los jueces de primera instancia. Por culpa. Y me necesito por culpa. Impresionante. La falta de conocimiento jurídico de la misma autoridad que está ahí para juzgar. Están librando órdenes de aprehensión cuatro o cinco meses después que fue consignado. Imagínate la presión para una carpeta de investigación para dar inicio a las etapas. No quisiéramos estar ya en ese lugar. Exactamente. Aquí, una parte interesante. La certificación debiera ser para todo el mundo. ¿Saben quién es? Desde el que barre hasta nuestro señor presidente de la República Mexicana. Todos deberíamos estar certificados en competencias laborales. Bueno, siempre y cuando uno incluya historia, geografía, matemáticas. Todo o simplemente hablar. No, y yo creo que aquí algo que sí hay que puntualizar es que muchas veces el propio profesional que ahora en este nuevo devenir de lo que va a ser el sistema se asume que no necesita por qué estar certificado, porque la realidad es que en el ejercicio de este nuevo sistema y las normas no habla ni exige inclusive la certificación, porque ese es un cantar que nos dicen los mismos abogados, que dicen, ¿por qué me voy a certificar si tengo título y cédula? Con eso basta, ¿no? Pero la realidad es que lo que sí tiene… Yo he pensado que hay que tener todo el conocimiento de, como decías, ¿no? Cómo se estudiaron antes y lo que está ahora. Bueno, a mí me gustaría mucho, abusando, licenciado Pech, usted, que siempre es tan amable con nosotros, ¿por qué no le presentamos a la gente cómo va a ser un juicio oral? Usted ha avanzado muchísimo allá en la universidad con estas prácticas y yo creo que podríamos, si usted me lo permite, allá mismo en la universidad, que tienen un magnífico foro, no necesariamente tendría que ser aquí, y que la gente vea cómo se sigue un juicio… Tenemos una sala de simulación para llevar eso. Desde el momento en el que se comete una infracción o un delito, desde ese momento cómo debe actuar el policía, cómo debe actuar el investigador, para que la gente se dé cuenta de que si va a enfrentar una situación desagradable, ¿qué es lo que tiene que exigir? Precisamente la certificación, Lilia, tiene que ver con este ABC. ¿Y ustedes la hacen de jueces? A ver cómo se ven. Tiene que ver con este ABC. Iniciar y directamente desarrollar esas estrategias. Por eso son estrategias de litigación oral. Quiero terminar esta intervención en el sentido que ahorita estamos dedicándonos, Pedro habló un poquito de la materia laboral, donde inició todo este sueño, pero además esto no es de ahorita. Bastaría ver algunas películas clásicas, ¿no? Del gendarme, ahí está el detalle de Cantinflas, donde esto era la parte más natural, que las generaciones lo perdieron, y nosotros también, porque las escuelas no las enseñamos hasta ahora, que ante el cambio lo tenemos que hacer. Pero no es solamente el penal o el laboral. Ya está encima el familiar, ya está encima el mercantil y el civil. Y también va a pasar lo mismo. Los abogados no van a tener esas oportunidades de defender a su cliente. Y honradamente estoy viendo la cantidad de desilusiones y de ridículos que vamos a hacer por no tener esa capacitación en su momento. Bien, pues vamos a tener que cerrar el programa y entonces ahí ya manejas esa intervención. ¿Te parece? Por favor. Ya vamos a cerrar un mensaje que quiera usted. La invitación es que nos subamos a la plataforma de la certificación, que no le tengamos miedo. Es una forma de internacionalizarnos y de exigir el bienhacer. Y la verdad, repito, es para todos. Aquí no hay excepción de nada. Así como los de arriba piden a los de abajo certificados, los de abajo también vamos a exigir a los de arriba que estén certificados. Rosa María. Retomo esta parte del poder ir a la universidad y ver cómo podría ser el procedimiento. Yo invitaría un poquito más que hagas una capsulita y que se esté pasando por el canal, porque la gente no estamos informadas. Entonces, sería una capsulita que nos dé un viso más y nos llame la atención a la sociedad de poner atención a este cambio tan radical que viene. Es fácil, se promulgó en Quintana Roo la Ley de la Cultura Jurídica y al respecto es obligación de todas las entidades de gobierno educar en la cultura jurídica a la población en general. Ahí está la solución. Ya lo tenemos. Ya existe. Desde 2012. Desde 2012 está promulgada. Es una ley especial que se llama Ley de Cultura Jurídica para el Estado de Quintana Roo. Y obliga desde el gobierno del Estado, municipios, cuerpos profesionales, universidades, a participar a la educación jurídica de la población en general. La publicaron. Sí. Ya existe. Entonces, es simplemente que se aplique. En dos sentidos cerraría yo. La primera, el compromiso del gobierno, el compromiso social que debe tener el gobierno y ponerlo en práctica y hacerlo evidente, no es un auto de fe, sí creo, no. Hacerlo. No inaugurar ladrillos, no. Deberas llenarlos como debe de ser. Ese es un punto muy importante. Y del otro lado… Así porque ya tienen edificio, ¿eh? Pero está vacío. No tiene muebles. Y en abril se viene todo, 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 todo en ese sistema y a ver cómo le van a hacer. Y el otro punto… Es el alinchupté, ¿no? Así es. Y el otro punto es en relación a la certificación. Es una inversión. Es un esfuerzo muy fuerte el que hace el abogado porque es cambiar el sistema, empezar a expresarse, hacerlo bien, con oportunidad, pensando, saberse expresar adecuadamente. Y es una inversión. He escuchado que hay abogados que están certificando, no certificando, no, capacitando a través del YouTube porque allá hay videos y son muy buenos. ¿Qué garantía le van a dar a sus clientes? Entonces, que se haga el esfuerzo. Es una inversión y seré su propio beneficio. Por favor. Bajo el mismo sentido, ¿no? El compromiso es de todos, pero en especial, ¿no? Del gobierno porque es quien va a manejar este aparato. Sin embargo, cada abogado particular tendrá ahora, ¿no? Que exhibirse en todas sus habilidades, en todas sus técnicas para realmente demostrar que puede. Oye, el abogado realmente va a ser un abogado, ¿no? Pues simplemente retomando esto, ¿no? El compromiso incluso de las universidades de no engañar a los futuros estudiantes y futuros abogados de que eso que se estoy impartiendo se llama licenciatura en Derecho. Porque es necesario. Ciertamente el color de la cédula es la misma, pero el conocimiento no es el mismo. ¿Y que acepta lo del...? Sí, sí. ¿Sí? Lo planeamos con mucho gusto. ¿Seguro? Sí, sí. Una última. Por favor, el micrófono. Otra forma de garantizar que la certificación, o sea, que la persona ya certificada va a hacer lo que dice que sabe hacer. Hay vigilancias anuales. Son obligadas. ¿Por qué? Para garantizarle a la sociedad que la persona sigue preparada en ello. Bueno, pues creo que eso sería una gran garantía para todos en el caso de que tuviésemos algún incidente de este. Pero me parece que lo más importante es que se capaciten también los jueces, que se capaciten las autoridades, que tengamos realmente, que pasemos de la legalidad a la impartición de la justicia, ¿verdad? Eso sí. En todos los terrenos. Y bueno, eso aliviaría una carga que tenemos, que se tiene en muchas zonas, en muchos sectores. Y tal vez con abogados bien capacitados pudiéramos hacer buenas leyes, ¿no? No leyes tan absurdas como la de castigar el hambre y la pobreza. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.